Sí, fueron los participantes de la primera competencia en Golden Gate Fields. Retrasa el debutante Late Night Out, se queda en la última posición, va a la punta One Bit Smile. Toma un cuerpo de ventaja sobre Colonel Bargo que va al segundo, al tercero por dentro Razor Rex en el cuarto lugar por fuera. Lo hace el debutante Wee Beastie, penúltimo está Bit Street, último se queda el otro debutante, el tordillo Late Night Out. Está en punta One Bit Smile en 23-1 para los primeros 400 metros, al segundo puesto avanza Colonel Bargo, al tercero por dentro Razor Rex en el cuarto por fuera. Lo está haciendo Wee Beastie, por dentro inicia su avance Bit Street y sigue último el número 3, Late Night Out. Por la parte de afuera trata de tomar la punta al ejemplar One Bit Smile junto al Razor Rex que sigue peleando por dentro cuando ingresan al terreno de la recta final. 46-2 en la media milla, vuelve a tomar la punta Razor Rex por centro de cancha. Viene Bit Street el número 4 a buscarlos, Bit Street por dentro, por dentro insiste Razor Rex, pero ya Bit Street con Armando Ayuso toma la punta, saca un cuerpo de ventaja en punta. Aquí está el número 4, Bit Street. El segundo es para Razor Rex. La tercera posición corresponde a Colonel Bargo, cuarto One Bit Smile.